Yo, torturando una cherna con el boom bap y una guitarra Yo, yo, ey, ey Ojalá torturaste como un fucking serrucho Picarte a la mitad, reírme y luego darte chucho Yo si no en chucho, tú eres cherna y yo soy el buzo Que vino a meterle el pincho de estos fucking buchos Tú eres bufón, tú no eres hombre, tú eres maricón Tú lo que quieres es que el clan te coja y te caiga trompón Discúlpame a seres, pero a veces se me ve el bocón Yo si no ando en chisme y mucho menos en conversación De ustedes, sáquenme de la boca de ustedes No quiero escuchar nada más de fucking ustedes Aprendan a meterse en las cositas de ustedes Para que la vida está viejo, de verdad les llegue Y es un consejo, escucha para que llegues a viejo El calma es bien grande y golpeo que tú tengas reflejo Como cáncer me estuve que quema ya unos pas de dedo Y me sobran ganas pa' ponerlo en estos pendejos